No, yo no soy madre milenial, yo me adapto. Muy duro, muy duro porque tienes que combatir con esta generación que todos lo saben, en donde ellos creen que manejan el mundo, en donde tú dejas de ser la mamá power que ellos amaban y querían que tú todo lo resolvías, hacer como que mamá, tú ni sabes. ¿Tú crees que yo le puedo decir a mi mamá o a mi papá, estoy ocupado? ¿Ellos quieren qué? Ahora ella me va a decir si yo soy una mamá milenial. Dale, ok. Selfie, por supuesto, sí sé de selfie. ¿Sé de selfie? Y que selfie es solamente una persona. Me da risa porque las dicen, tomémonos un selfie. Selfie es uno. Y la gente piensa que si somos cinco o seis es selfie. Y no, eso tiene que tener otro nombre. Porque selfie solamente es una persona. Sí los hago, pero muy poco. ¿Y cuáles son las muertas que detecto en el selfie? Ay, el... Las odio. Cuando veo a una persona adulta haciéndolo es como que el sitio, no sé, cuestión de gustos. Un crush. Odio esa palabra. La odio. Porque crush, para mí, es un gran crush. Es una soda. Pero ya entiendo que crush es como cuando te gusta alguien... Detesto escuchar a las niñas, 15 años, diciendo que ese es mi crush. ¡Ah! Lo detesto, lo detesto. Bueno, pero no estoy enojo. Hater. Hater. Hater es esa gente que vive infeliz en la vida. Odiando a todo el mundo. Hate es odio. Entonces los haters son la gente que odian, que todo lo que tienen que decir es negativo. Y todo lo que sale es negativo, negativo, negativo. Troll. Troll. Troll no es el muñequito ese que... Que... Que feo. Que fobón. Y orejón. ¿Eso no es un troll? No sé. No sé qué le llaman troll. Tengo que averiguar. Ah, eso es trolear. Ah, me acabo de estirar. Los pelados hoy día dicen literal. Esa es la palabra de moda. Literal. Dije, mamá, literal. Dije, me... El tipo se cayó. Literal. No sé qué. Literal. Todo es literal. Viper. Viper, por supuesto que usé viper. Y era la época en donde tú te ponías los dispositivos afuera para que te vean. Porque era como que, wow, tiene viper, claro. Cassette, por supuesto. Por supuesto. Y cuando se compraban de cromo... ¿Qué? Los de cromo se escuchaban con más nitidez. Entonces también uno grababa las discos, las emisoras. Uno llamaba para que le complaceran con una canción. Pero no hables, no hables que voy a grabar. Ay, tú sabes cuántos rollos se me velaron. Porque como no tenía plata cuando mis hijos estaban chiquitos, yo tomaba fotos, 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 fotos. Pero uno no había plata para revelar. Los odio. No tengo recuerdos por culpa de eso. Ay, yo quería... Mira, este teléfono era un Nokia, pero yo tenía un Motorola. Que era cool cuando salieron los teléfonos que tú hablabas así. Pero hacer esto como en las películas que se veían... Esto era demasiado precioso. Ay, un disquet. Ay, los disquets. Tengo un recuerdo muy triste de disquets, pero sí, los disquets. No, esto hay que preguntarles a los muchachos si saben qué son estos. A uno no. A uno no. Tenemos más conocimientos y sabemos más que ellos. Aunque ellos digan que saben más que nosotros. No, esto hay que preguntarles.